Así que veremos algunos de estos denominados easter eggs o wars de pascua, que son objetos que van colocando los programadores en el juego a medida que avanzan, dándonos un entorno familiar y cosas que, por supuesto, la gente más joven no va a saber distinguir, pero la gente con ya una edad avanzada, pues tendrá todas estas cosas en su memoria, irá viendo todos estos guiños que le harán más ilusión durante el juego. Y no son difíciles de descubrir, como en otros juegos que tienes que subirte a lugares inaccesibles o cosas así, para descubrir estas cosas en Warcraft, digamos, que está llena. Todos estos detalles no solo están presentes en personajes u objetos del juego, sino también en los nombres de las quests. Tenemos muchas quests, por ejemplo, la quest que podemos disfrutar cerca de Area 52, que se llama Tu Robot, pues es una clara referencia al libro de Isaac Asimov y el robot. Hay otra quest muy graciosa, en la cual nos tenemos que esconder dentro de una caja. Esto es cuando entramos en la zona de Valle Sombra Luna, y es una clara referencia al Metal Gear Solid. Tenemos que hacer una misión de espionaje. Es, la verdad, muy graciosa y muy divertida. El que más conoce a la gente y el más familiar es el banco de Ventormenta, de Storwin. Si os fijáis en los nombres de los que están en el banco, de los tres banqueros, pues veréis que uno se llama Olivia, otro Newton y otro John, en referencia a la película Gris. Cosas anecdóticas y graciosas, como por ejemplo el Goblin, maestro de Cepelines de Entrañas, que se llama Malboindenburg, que hace referencia al dirigible Hinderburg, que es el dirigible alemán que estalló en llamas. En la expansión también podemos ver unos personajes muy peculiares, como es el Harry Spilton, que está en la taberna del fin del mundo, allí vendiendo sus bolsitas, siempre bien caras, más que baratas. Y fuera tenemos a la Río el Sucio, en la cual podemos ver una cadena de quests del Bajo Arrabal, que también hace mucha gracia y está por ahí para darle caña. Después tenemos unos poblados, gnomos, que se llaman Blades Age Mountains, que hace referencia a Starship Troopers. Y si vamos por Storwin algún día paseando, a lo mejor nos encontramos a Thomas Miller, que está por allí, o nos puede lotear algún boss la espada Excalibur, que también lotear por ahí algún boss. Cosas tan absurdas como un tabernero de Talmar, mal conocido como Tenedor, que me gusta a mí llamar esa zona, que se llama Floyd Pinkus. Y es uno muerto, y esto hace referencia a Pink Floyd. Luego tenemos una quest por la marisma de Zangar, que se llama Anteos muertos que sencillos, que a vosotros mismos. Referencias a la película Dune, ¡buah! Patadas. Sobre todo si ya veis al Burning Crusader, que ahí jugáis a unos gigantes por debajo de tierra, pues os vais a jartar. Por ejemplo, os encontraréis por ahí a Paul Muadib, que es el protagonista del primer libro de Dune. A Sunny, que es la esposa del Paul, que también está por ahí dando vueltas. Las Madres Veneradas, que más o menos eran como la monja del Dune. Los Cris, que eran los cuchillos que usaban los frenes estos para los combates cuerpo a cuerpo. Y los podéis ver por ahí, y los hacían con los dientes estos de los gusanos de arena. Los encontraréis también por ahí cerca. Precisamente estos gusanos eran los Sai Hulu. Y estos gusanos los atraían con... Bueno, hay una misión que se llama Hai Shulu. Ya para qué decir más. Y luego estos gusanos los atraían con martillos, bombardeando el suelo. Y en estas misiones de los gusanos nos encontraremos con que nos dan unos tambores para llamarlos. O similitudes aparte. Si alguna vez pasáis por Undercity y Silver Pine Forest, veréis que los posaderos se llaman Norman y Bates. Entonces, darles una visita que se agradece. Un Gorro Crater es una zona que está repleta de Systerex y sobre todo de muchos personajes de Super Nintendo y del mundo Nintendo. Ahí tenemos a Mario y a Luigi, que están en el campamento Marshall, dándose caña uno al otro. Y nos pedirán algunas quests. Y ahí mismo encontraremos a Link también. Que nos pedirá encontrar una barca que está a la entrada donde los velociraptores. Tiene la barca allí hundida. Y nos pedirá una serie de quests bastante largas y extensas, por cierto. Ahí hay que perder el tiempo que tenga ganas. Y estas quests, que empiezan en un Gorro Crater con Link, terminarán dando un paseo por todo lo que es el planeta hoy de Warcraft. Pero al final obtendremos nuestro preciadísimo Boomerang y nuestra espada de Link. Con la cual podremos alucinar delante de nuestros amigos por los siglos de los siglos. Y demostrar que somos unos buenos nintenderos. Por cierto, que en este punto y en otros, casi todos los gorilas que hay para matar no sueltan barriles. Acá os habéis preguntado una vez por qué un gorila suelta un barril como Lot. Como el Donkey Kong. Es uno de los sisters más extraños y confusos. Actualmente no sé si están ubicados en Shattrath. Pero sí que sé que antes estaba He-Man. Más conocido como Principe Adan y el Esqueleto. Que estaban en puestos para la entrada de las VGs. Actualmente con esto de que los personajes los ha comprado Disney. Pues no sé si siguen o los van borrando. Depende de la riña que den con Disney y Lorde Blizzard. Pero ahí estaban y a mí me hacía ilusión ver a He-Man y al tigre de combate que estaban en el orden muy majos. El orco también estaba, por cierto. Y el Madar. Así que estaban todos. Se dice que cerca del lago místico en el bosque de Elwyn. Nos encontramos una casa en la cual en el piso de arriba había una música muy títrica. ¡Gracias!